¿Qué es la fruta o verdura fresca? Hay un mito que dice que las frutas y las verduras congeladas no tienen la misma cantidad de nutrientes, el mismo sabor, el mismo color, la misma textura que una fruta o verdura fresca. La realidad es que tanto unas como las otras son extraídas de la planta y con un mínimo proceso ya son congeladas. O sea que en muchos casos hasta pueden tener una mejor calidad nutricional que la fruta y la verdura fresca. O sea, se pueden consumir de la misma forma comparte esas cuatro variedades. Lo único que en algún momento uno puede decir bueno, la verdura congelada puede ser más costosa. Eso es así. Si usted tiene que considerar el costo tendrá que ver también el tema de los desperdicios, el tema de cuántas obras le quedan. Pero a la hora de la parte nutricional recuerde que las frutas y las verduras congeladas tienen el mismo valor nutricional. Y finalmente, si tenés problemas con la alimentación o en general de cualquier otro tipo no lo cuentes demasiado porque al 80% no le importa y el 20% se va a alegrar.